Hay más pacientes psiquiátricos en este país que personas que no se identifican con su género Todos sabemos que el género está directamente vinculado y hasta sometido a una cuestión biológica Lo está, lo está Más allá de lo que diga cualquier cuentito de hadas Cuentito de hadas No puede ser posible que haya tanta cantidad de personas que difundan esa información sin conocer nada del tema Las personas que no entienden esa comparativa numérica lo van a asociar con una enfermedad mental Y van a decir, sí, si los enfermos mentales no tienen la posibilidad de opinar, ¿por qué yo sí? Tengo un conflicto cuando a una persona se le ocurre empezar a hablar sobre ciertos temas Tratar de fundamentarlos de distintas maneras sin realmente conocer ninguna de ellas Y lo único que terminan haciendo es, pues valiendo madres, entonces ¿conocen a Danan? No, siguiente pregunta Ustedes me pidieron su video, me dejó perplejo, así que vamos con el video Duro golpe para la mitología de género Pasamos a un nivel extremo, ya no es ideología de género, ya no es imposición de género Ahora es la mitología del género ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No sé de dónde salió, pero Chuchito me respalda Y pues no, copitos No, el género no es una ideología Tampoco es una imposición que esté ocurriendo actualmente El género forma parte de los estudios de género o la perspectiva de género Y este ha existido desde siempre dentro de las ciencias sociales Entonces no mucha gente les toma la importancia que debería haber Pero yo les voy a explicar más adelante Qué es la perspectiva de género Y por qué Danan ya se fue hasta un extremo que ni Chuchito conoce La verdad no creí que llegaría tan lejos Se realizó el censo nacional en la Argentina Y al parecer somos unas 47 millones de personas quienes habitamos este maravilloso territorio De las cuales solo el 0,1% no se identifican con su género A nivel mundial ¿Cuál es el porcentaje de personas trans? Encontré que la ONS menciona que es el 0,5% Esos bastardos me mintieron Evidentemente, copitos, no es mucho Pero sí hay una diferencia notable Ya vamos a empezar con las fuentes sacadas de Chuchitalandia y así, copitos Eso me preocupa Pero vamos a ver qué siguen diciendo Lo cual me lleva a preguntarme ¿Cómo es que dentro de un sistema democrático Somos forzados a simbólicamente quemar libros de biología Y cambiar nuestro lenguaje Por lo que opina el 0,1% de la sociedad? Voy a decir Ni se te ocurra Ya vamos a empezar con los madrazos, copitos Todo mal desde el inicio Yo tengo un conflicto con esas personas Que a fuerzas intentan decir Que el género y el sexo son lo mismo Y que los libros de biología se oponen concretamente A cualquier cuestión que esté desarrollada A partir de la perspectiva de género Y eso es mentira ¡Ah, valió madres entonces, eh! Para empezar La biología O sea, la ciencia que estudia a los organismos vivos No tiene nada que ver con las conductas sociales Es como si yo dijera Yo estudio ingeniería pero me creo psicólogo No hay una correlación en ambas ramas No hablamos de esto ni de esto Hablamos de esto Lo cierto es que puede existir algunas conductas Que sean vestigios de un comportamiento biológico Pero cuando estamos hablando de este apartado social De la comunicación y de la interacción con los signos Ya no estamos hablando de una condición biológica Porque evidentemente es una creación del pensamiento humano Cuando tú piensas las cosas de manera literal Hay ocasiones en las que no te das cuenta De que realmente ese pensamiento es un reflejo De cómo te construyeron para pensar de esa manera ¡Ja, ja! Sí Como si esas cosas pasaran Yo les puedo decir Yo estoy pensando en Que es una abuelita Para la lengua española Quiere decir que es una persona Que tiene un parentesco contigo Sin embargo hay personas que llaman abuela A personas ancianas que no están relacionadas Abuela puede ser utilizada como grandma O weinana Estas tres palabras significan lo mismo Sin embargo cada una de ellas Se construye en un contexto cultural y social distinto Y esto hace que una sola palabra Tenga un valor y un significado Completamente variable Sin importar si estamos atribuyéndolo a lo mismo ¿El para qué cosa de quién? Esa abuela que está en mi cabeza No es real Es un constructo simbólico De un conjunto de elementos Que se fueron apropiando Para que yo obtuviera esta personalidad Y esta identidad humana Y eso es completamente distinto A una condición biológica Y ya van a empezar Con que están imponiendo cosas Y que quieren obligar a la gente No copitos ¿Qué? ¿Cómo que no? Esta cuestión del género De la identidad Y todos estos patrones De comportamiento social Que están virtuados A la sociedad humana Son completamente dinámicos Y la cultura también es dinámica No es algo que digas Este monito de aquí Representa al hombre En todos los aspectos No funciona así ¡Tú eres un juguete! La masculinidad La feminidad Se definen de manera distinta Dependiendo de época y sitio Y también Dependen demasiado De cómo la persona Expresa esa masculinidad Y feminidad al mundo Porque no solamente existe El género Existe expresión de género Identidad de género Roles de género ¡Shalalá! ¡Shalalá! Así que no copitos Aquí De plano él se sacó eso De que están quemando libros Simbólicamente de biología Cuando en realidad No hay relación Y esto ya preocupa Porque está tratando De abordarlo Desde un área Completamente diferente Charles Darwin Quedó con tachecitos Nada más de escuchar Que se está relacionando Una conducta social Humana Valorizada a partir De símbolos y signos Con algo completamente Biológico No tienes otro lugar Donde decir estupideces No, hoy no Sigamos con el video Se supone que en un sistema Democrático Debe regir la voluntad De la mayoría popular No la opinión delirante De un 0,1% Que no sabe ni lo que es ¿Qué dijiste? ¿Estupido? Hay veces en las que En serio creo que Son actores No puede ser posible Que haya tanta cantidad De personas Que difundan esa información Sin conocer nada del tema Y solo digan Jesúsín me llamó del cielo Y me dijo Aquí está la verdad del mundo No copitos Pero bueno Una persona trans Sí sabe lo que es De hecho Ese es el punto Yo no lo entiendo Una persona cisgénero Jamás ha cuestionado Su condición de género Porque evidentemente Siempre se ha visto Identificada Con lo que le han enseñado Con lo que han inculcado Y con lo que le han impuesto El género es impuesto Sin importar Si estamos hablando De perspectiva de género Todos los géneros Que existen en el mundo La masculinidad Y la feminidad Por sí misma Ha sido una imposición social No es cierto Diles que no es cierto Que tú no tienes La capacidad de decidir Cuando naces Porque no es como que digas Pues a mí me gusta La masculinidad Pero la feminidad Tiene estas características Que me atraen No O sea es como de naces Y boom Aquí está tu masculinidad Quieras o no Quieras o no Y esas personas Generalmente no amplían Su capacidad de percibir Que existen personas Que realmente no están de acuerdo Con los que sí Se les está imponiendo Las personas trans Sí están seguras De lo que son Si tú le preguntas A una mujer trans Ella no te va a decir Es que no lo sé Porque soy macho Pero me identifico con mujer No Te va a decir Soy una mujer Biológicamente Que es una condición aparte Es macho Pero socialmente Culturalmente Y simbólicamente Es una mujer Porque está constituida Bajo los parámetros Que se definieron Para ese género No entiendas Me parece una afirmación Un poco burda Y absurda Decir que esas personas No están seguras De lo que son Cuando evidentemente Te gritan Soy mujer Llámame como una mujer Soy hombre Llámame como un hombre No me pidas Que sea el género Que tú me impusiste a ser Así que Sigamos copitos Si las mayorías Vamos a someternos A las decisiones De las minorías Entonces que renuncie Alberto Fernández Y le entregue El sillón de Rivadavia A José Luis Espert Que salió último En las elecciones presidenciales De 2019 ¿Qué mamada? Si van a gobernar Las minorías Denle la banda presidencial A Espert A los números Me remito Pinche gobierno Puto Eso se le llama Atnumerum Tratar de decir Que algo es verdad Solamente porque la mayoría Lo cree Históricamente Que hemos visto copitos Antes se creía Que la tierra era plana Después se demostró Que era redonda Y un conjunto enorme De personas Se opuso Enormemente Dijeron No puede ser Porque es que la tierra Ha sido plana La biblia así lo dice ¿Tú qué piensas al respecto Yubarta? Ella no está tan seguro La tierra es el centro Del universo Y evidentemente Y evidentemente eso lo creían La gran mayoría de personas Copitos Así como esa situación Ha habido múltiples ocasiones En las que gran parte De la población Ha creído en algo Únicamente porque la mayoría Lo cree No quiere decir Que es una realidad Para empezar O sea Somos un planeta ¿Sabes? Plano Plano Ejemplificando con cosas Pendejas Copitos Ya sabemos que las personas Con alguna discapacidad No representa la mayoría De la población La falta de una extremidad Pérdida de la visión completa Un oído que no percibe bien Los sonidos Personas que no pueden aprender A hablar por diferentes Condiciones biológicas Sociales y culturales Pues entonces No tendríamos que preocuparnos Por ellas Por poner rampas No tendrían que haber escuelas Para darles clases especiales No tendríamos que pensar En las personas Que tienen asperger y autismo Con docentes Que estén preparados Para tratar su caso Porque la mayoría Son niños neurotípicos ¿Alguien por favor Quiere pensar en los niños? ¿Ya se dieron cuenta De lo pendejo que se escucha? No No estamos hablando solamente De que gran parte De la población Está votando Por un presidente Que va a gobernar Estamos hablando De derechos humanos Mentiras Tu verá Por este base De mentiras Leyes que te están Protegiendo Como una persona Dentro de una sociedad Y eso copitos También se le llama Falsa equivalencia Está proponiendo Dos aspectos Completamente distintos En uno se tiene La capacidad de votar Por un líder Que va a dirigir a tu país En el otro Estás hablando Sobre la oportunidad De una persona De poder expresar Quién es Ambos Queremos ambos Sin verse estigmatizada Sin verse en esta cuestión En la que las personas Dudan de su capacidad De saber quién es Realmente cómo Alguien Que no sabe Ni lo que es Son dos cuestiones diferentes No se debería de votar Por los derechos De una persona Copitos Ahí está mal Muy mal Hay más pacientes Psiquiátricos En este país Que personas Que no se identifican Con su género ¿Por qué no regimos Nuestras convicciones Y nuestro lenguaje Con base en lo que opinen Los pacientes psiquiátricos De vuelta A los números Me remito Chale Aquí venía Tenemos otro adnumero Ay Dios mío ¿Qué pedo con esos ejemplos? Ignorante Según la mismísima Organización Mundial De la Salud El 22% De los latinoamericanos Padece un trastorno mental Mi pregunta es Entonces ¿Por qué le creemos A un no binario Que no es Ni hombre Ni mujer Pero no le creemos A un esquizofrénico Que de verdad Está hablando Con personas Que nosotros no vemos Ya llegamos al nivel En el que una persona Sencillamente Está dando un discurso De odio Y sé que me van a decir Él solamente está Haciendo comparativas Científicas Y estadísticas Sobre una condición social Y por lo tanto Debería de respetarse Sí que se muera Pues miren El hecho de Vincular una enfermedad mental Con una condición humana Una condición social Ya es prácticamente Discriminación Porque aunque él No lo dijo Explícitamente Sabemos que A través de la hermenéutica Hay muchas maneras En las que la información Se puede ver errada Los pensamientos Dentro de mi mente Son un enigma Yo sé que lo dijo Como una comparativa numérica Pero las personas Que no entienden Esa comparativa numérica Lo van a asociar Con una enfermedad mental Y van a decir Sí, si los enfermos mentales No tienen la posibilidad De opinar Porque yo sí Ya siente Y a eso copito Y a eso copito Se le llama Arenque rojo Falacia en la que Se trata de Poner una pista O dar un ejemplo De algo Que rompa con todo lo demás Y que sirva como Una manera de resolver Una situación Pero en realidad No está relacionada No Y que dice la OMS En la C.E.11 Que es el manual Para las enfermedades Y trastornos mentales La transexualidad Ya no se le menciona Como una enfermedad Sino como una incongruencia No sintió que esa identidad Fuera plena Y por lo tanto No se siente cómodo Cómoda O cómode Esto no quiere decir Que la persona Está enferma Sí, y no es gripe Gordito Cuando hablamos explícitamente De las personas trans Esto no se presenta Cuando las personas Cambian de género de sexo Sino cuando las personas No pueden expresarse correctamente La depresión La ansiedad Los insidios Los problemas sociales Todas esas cuestiones Que evidentemente Reflejarían una enfermedad mental Se presentan por la causa De que las personas No reconozcan Que esta persona No se siente identificada Con lo que ya le impusieron Y además La presión social Que conlleva Tener que ser alguien Que no eres Así que realmente La enfermedad Sería una persona Que la están obligando A ser alguien que no es Y no ser una persona Que está expresando Abiertamente quien es Y para que no me digan ¿Sacaste fuentes de China? La OMS Determina que Una enfermedad mental Es una alteración De tipo emocional Cognitiva O del comportamiento En que se ven afectados Procesos psicológicos Básicos Tales como la emoción La motivación La cognición La conciencia La conducta La percepción El lenguaje Etcétera Y que dificulta A la persona Su adaptación En el entorno social Me gustan como tú Bonitas e inútiles ¿Qué dice que es la salud mental? Se define como un estado De bienestar En el cual la persona Es consciente De sus propias capacidades Puede afrontar Las tensiones normales De la vida Puede trabajar De forma productiva Y fructífera Y es capaz de hacer Una contribución A su comunidad Una persona trans No se siente estresada No se siente inadaptada No se siente Sino por la cuestión De que hay personas Que van a ser hostiles Mostrar negatividad Si la sociedad Aplica presión Se complejiza más Así que no hay correlación Entre una enfermedad mental Y una persona trans Copitos ¿Por qué le creemos Al género fluido Que fluye entre dos géneros O entre varios géneros Pero identificamos Como trastornados bipolares A quienes fluyen Entre estados de ánimo Y diagnosticamos Con personalidad múltiple A quienes fluyen Entre personalidades ¿Por qué le creemos A Sasa Testa Que a veces es Sabrina Y a veces es Santiago Pero internamos Y medicamos Al que está en el borda Creyendo que es Sabrina Santiago, Juan, Pepe y Roberto Que conmigo somos 10 Se fue tan lejos En la ignorancia Que ya se estrelló Con el helicóptero De Donald Trump ¿Qué diablos pasó? La situación aquí Copitos Es que una persona Que tiene disociación De personalidad múltiple Un trastorno Que hace que esta persona Contenga en su cerebro Más de una personalidad A veces es incapaz De poder controlar A las personalidades Porque cada una de ellas Difiere de la otra Tiene metas Propósitos Y esto puede dañar Hasta cierto punto Una persona Porque en caso hipotético Una persona tiene dos personalidades Una es muy arriesgada La otra es muy cuidadosa Sale de casa Hace lo que quiere Le gustan los deportes extremos Yo no voy a formar parte De una hotline suicida No señor Nanay De ninguna forma Bueno hagámoslo Y esta cuestión Crea conflictos En la vida de esa persona Ahora ¿Cuál es la diferencia Con una persona De género fluido Con una persona Bigénero? Yo te veo igual de burro La personalidad Y la identidad Es una misma Es consciente De su feminidad Y de su masculinidad Y ambas interactúan Entre sí De hecho Eso es lo que fortalece La identidad Y la expresión De esa persona Tuve que ir a la escuela Con esto ¿Y cómo explicas la fallita? Tenía que combinar ¿No? No se los había dicho Copitos Pero soy una persona De género fluido Y yo soy Isaac Pero no quiere decir Que yo me desconecto De la realidad Para cambiar de personalidad No ¿Dónde está la gotera señora? Sencillamente Mi comportamiento Es masculino y femenino A veces es más masculino A veces más andrógino Pero soy consciente De aquellos cambios Que yo hago Para que mi persona Exprese feminidad O masculinidad También mis comportamientos Soy consciente De cada uno de ellos No sabe ni lo que Una persona Que tiene una enfermedad De trastorno De personalidad múltiple No es consciente a veces Porque no está segura De realmente Cuál es su realidad Su vida está partida En 2, en 3, en 4 En 5, en 10 Pero una persona De género fluido Como yo Copitos o mi género No pasa por esas circunstancias Porque mi identidad No se divide Es una sola personalidad Que está construida De diversos elementos Del género Y como ya les decía Esta clase de Comparativas Solamente incrementa La cantidad de Desinformación De incertidumbre Y de odio Hacia las personas De géneros no binarios Porque evidentemente Las personas Se asustan Dicen Si esa persona Es género fluido En cualquier momento Puede volverse Una persona Completamente distinta Y atacarme Y no Si una persona De género fluido En efecto Tiene dos personalidades Y una de ellas Es masculina Y una de ellas Es femenina Si no tiene Conciencia De su otra personalidad Y en ese caso Esa persona Debería tomar ayuda Podría salir afectada Por decisiones Que tome la personalidad Opuesta Y eso Si puede dañar Su integridad No yo Que nada más Digo Pues hoy me voy A poner un anillo Porque me encantan Los anillos rosas Y un perfume femenino Con una ropa masculina Me salgo a la calle Regreso Me baño Y ya Sigo siendo yo Esa persona No Sigue siendo ella Siempre Ella lo finge Y eso Es distinto No hay mucha diferencia Entre el género fluido Y la personalidad Múltiple Hoy soy Sabrina Mañana soy Santiago No es hora de aceptar De una vez por todas Que la transexualidad Es una anomalía No es hora de aceptar Que no podemos Regir a los pueblos Por lo que sienta Un minúsculo grupo De la sociedad Y en el fondo Lo sabemos bien Vamos En el fondo Lo sabemos bien Bueno ya vámonos Para empezar Tenemos un ad populum Como la mayor parte De la población Está de acuerdo en algo Que va en contra De sus principios morales Éticos, sociales Y de constructo de género Tiene que estar en lo correcto Y no es así Es como el ad número 1 Pero en este caso Hablando de la población En general Como estamos de acuerdo Que la mayor parte De la población Es cisgénero Y en este caso Tenemos un hombre blanco Cisgénero, heterosexual Pues ¿Qué les digo copitos? Tenemos que empezar a aceptar Que el ser humano Es más complejo Las personas somos diferentes Cada persona Se construye de manera diversa Las condiciones sociales Actuales Son diferentes A las de hace 30 años Porque actualmente Al haber medios de comunicación Y redes Vaya que de eso Si les puedo hablar Porque soy comunicólogo Hacen que La transferencia de información Sea amplia Ya no estamos hablando De personas que se adaptan A su pueblo No estamos hablando De personas que se adaptan A su país Estamos hablando De personas que se adaptan A un mundo Completamente interconectado ¡Eres calamardo! ¡Eres calamardo! ¡Eres calamardo! ¡Yo soy calamardo! También tengo que pensar Que lo que yo diga Piense y haga Tiene que estar valorizado A partir de distintas culturas De distintas ideologías Cosmovisiones Prácticas Etcétera ¡Vaya! ¡Es enorme! Ya no basta Con solamente Entender una parte del mundo A tu manera Tienes que comprender Lo más que puedas Porque el mundo Se está expandiendo Y el problema Es que si aplicamos Esas maneras De percibir el mundo De hace 50 años En las que solamente Tenías que pensar En tu círculo más cercano Y en tu rango social Más cercano Vamos a tener muchos problemas Porque evidentemente Va a haber demasiados prejuicios Dogmas Conflictos para reconocer Un otro Que ya existían en el pasado Cuando dos culturas Se encontraban antes Existía un proceso De alteridad En el que a veces Había violencia Porque las dos personas No se lograban reconocer Conforme vamos creciendo Nos vamos adaptando Al mundo Y vamos ampliando Nuestra perspectiva De la realidad Y en este caso De las realidades Tenemos que ser conscientes De que más allá Sigue habiendo muros Que en este momento No podemos ver En este momento decimos Pues... La gente mexicana Parece agradable Parece muy ética Sí, sí, sí Cómo no Mi filete Es mío A la gente Y después De romper ese muro Y llegar a Canadá Dices A la bestia Qué rara la gente canadiense Tienen costumbres muy extrañas Y de repente Vas a Francia Y dices A la bestia Creí que esa gente Tocaba banjos Lo que peleaba Y así conforme Más te alejas Más percibes Que realmente tu realidad Es una partícula Construida Pero que constituye A un complejo Que es enorme Cuando de números Y datos concretos Se trata La mitología De género Y sus variantes Quedan de lado Durante 2020 Con el mundo azotado Por una pandemia Los datos científicos Hablaban de cómo El virus afectaba De diferente manera A hombres Y a mujeres No importaba Cómo te auto percibieras Todos sabemos Que el género Está directamente Vincurado Y hasta sometido A una cuestión biológica Lo está Lo está Clarita por favor Cuenta hasta 10 Luz clarita Más me la madreo Y luego cuenta hasta 10 Suelta la luz clarita Más allá De lo que diga Cualquier cuentito de hadas Cuentito de hadas Creado para calmarle La ansiedad A un minúsculo Grupo de la sociedad Y antes de que salgan A llorar Los ofendidos Profesionales de siempre No estoy diciendo Que haya algo de malo En ser género fluido O tener trastorno bipolar Lo único que entendí Fue pégame Riz Pégame y no pares De pegarme No estoy diciendo Que haya que salir Con antorchas Al grito de maten al trolo Y ustedes lo saben bien Y lo que estoy diciendo Es que no podemos regir La vida De 47 millones De personas Por lo que se les ocurra A 50 mil tipos El género Es completamente biológico Porque pues sí Claro Los leones machos Usan pantalones Van a trabajar Le traen sustento A las leonas Los leones También pueden irse A una granja Y en la granja Se van a extinguir Porque los humanos Los hacen gays Cállate ¿Por qué no estás dormido? ¿Por qué no estás dormido? ¡Déjalo en paz! No El género no es biológico El género es un constructo humano Las conductas La vestimenta Patriones de comportamiento Ademanes Etcétera 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 No son biológicos Son heredados de la cultura La masculinidad Que yo construí Fue hecha Con base En la masculinidad Que existía en mi familia Y no es la misma masculinidad Que tiene él Por ejemplo No es la masculinidad Que tienen ustedes Copitos Por ejemplo Soy una persona de género fluido Pero mi masculinidad Y mi feminidad No es la misma A las mujeres Y no es la misma A otros hombres Tampoco es la misma A otras personas de género fluido A personas bigénero Soy diferente Soy especial Cada persona se construye De maneras distintas Hace no lo sé 100 años No te tenías que preguntar Si una persona era trans O si una persona era cisgénero Porque la homogeneidad Decía que la mayoría Era cisgénero O todas Y tú nunca ibas por el mundo Pensando Esa persona puede ser trans Si no decías Esa persona es cisgénero Y ni siquiera lo idealizabas Porque ya estaba Dado por hecho Si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar Sin embargo Ahora las condiciones Están cambiando No se pide Que las personas Que sean cisgénero O heterosexuales Cambien de género O cambien de sexo Cambien su orientación sexual Tengan que hablar En lenguaje inclusivo No Lo que sí se pide Es que se respete La vida de alguien más Oblígame perro Si tú como persona No quieres hablar En lenguaje inclusivo Porque para ti Es inservible Pues sí Es inservible Porque tú ya estás Contemplado en el él Ellos Los Pero para las personas Que no estén dentro De esa condición ¿Qué se hace? Pues evidentemente Respétalo Si un chino viene Y te dice Soy chino Háblame en chino Y tú le hablas en japonés Y le dices Es que según yo Tú eres japonés Porque pareces japonés Su lengua es asiática Y lo más que conozca Es japonés Y para mí Tienes que ser japonés Porque así lo pareces A menos que Ling Ling Quiera besar a Hulk No Y eso no es correcto Es una falacia Y lo mismo pasa Que tú creas Que un hombre Debe de tener pene Obligatoriamente Y eso es parte De tu constructo Pero no el constructo De los demás Y eso copitos Es complejidad Nunca trates de comprender La mente de otra persona Al 100% Porque jamás lo vas a hacer Esa persona es distinta a ti Y eso es lo bueno Puedes conocer Una realidad completamente distinta A la que tú te has generado Acá arriba en la cabeza Con base en tus recuerdos Con base en tu familia Etcétera, etcétera Pero esa persona Es un nuevo mundo Por explorar Y así como esa persona Es un nuevo mundo Los distintos países Son nuevos mundos En los que puedes conocer Algo nuevo Y cerrarte al mundo Porque el anterior mundo Que conocías Para ti era el idóneo No vas a estar muy adaptado Por mucho tiempo La realidad es que algún día Vas a tener que cambiar Tu manera de pensar O te vas a quedar Y vas a hacer esa célebre palabra Es que es un boomer Es una generación Z Es que es un baby dolly Eso es lo que pasa copitos La sociedad cambia Avanza Y hay que avanzar con ella O mirar desde tu lugar Pero dejar que avance Somos tan viejos Sí No puedes evitarlo copitos Es parte de la cultura Cambiar Y es parte del ser humano Ser un ser cambiante Así que Esto me recuerda Cuando un chico Habló sobre la condición De pobreza en Latinoamérica Y dijo que somos pobres Porque queremos Vayan a verlo Se los dejo por acá Vayan a verlo Vayan a verlo